civil y comercial y doctorado concluidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor universitario en pre y posgrado en su especialidad. Es autor de diversas obras y artículos en revistas especializadas, entre otras como Gaceta Civil, Procesal Civil de Gaceta Jurídica. Por favor, démosle una cordial bienvenida a nuestro expositor, el doctor Carlos Valdivia Rodríguez. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la gentil invitación de la Escuela de Formación de Asociaciones Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima para el día de hoy poder compartir algunas ideas y algunas reflexiones sobre la prueba de oficio en el proceso civil situándonos en dos posiciones divergentes, diferentes, como son el garantismo y el activismo progresal. Dentro de los temas que vamos a tratar el día de hoy en esta conferencia, que espero al final nos haga reflexionar porque yo puedo tener una posición al respecto, pero al final cada uno de ustedes va a tener una posición diferente o distinta, de repente compartir la mía o de repente tener una posición completamente diferente. Y también nos va a servir para analizar en primer lugar lo que es el décimo pleno civil casatorio, que hace poco se realizó el día 18 de octubre, último. Y asimismo, cada una de esas posiciones y también de los sistemas progresales es para finalmente arribar a analizar lo que establece nuestra norma progresal y finalmente establecer algunas conclusiones dentro de estos dos sistemas que son divergentes. En primer lugar, si nos referimos un poco a lo que es la prueba de oficio, es uno de los temas bastante problemáticos, bastante controvertidos dentro de lo que es el sistema progresal. Y dentro de lo que es todo el derecho progresal, es uno de los temas problemáticos, como en este caso el sistema progresal que debería adoptar cada ordenamiento jurídico, como también el rol que tiene que tener el juez y las partes dentro del proceso. Son dos temas problemáticos, entre otros tantos, que se pueden presentar. Pero este problema relativo a la prueba de oficio parte y se genera en relación a la aplicación que va a tener el juzgador en torno a esta prueba de oficio. Prueba de oficio, medidas para mejor resolver o medidas para mejor proveer, como se conoce en el sistema comparado. Dentro de esta temática, debo hacerles algunas referencias. La primera es de que dentro de esta aplicación también va a ir de la mano un poco lo que es el poder judicial. El poder judicial es a través del Consejo Ejecutivo, el cual, si queremos, en este caso, tener una aplicación adecuada de la prueba de oficio o que no exista necesidad para aplicarse a la prueba de oficio, sino para efectos de tan solo emplearse lo que son las cargas probatorias establecidas, dentro del programa civil tenemos que tener en cuenta que va a depender en primer lugar de un factor principal o preponderante, que ¿cuál es? Es de que cada órgano jurisdiccional cuente con la carga estándar para resolver. ¿A qué lleva esto? Actualmente, una realidad, si no, si vayamos al Zamora nomás y podemos advertir de que todos los juzgados civiles superan la carga de 1.500 expedientes. Es una realidad, hasta 2.000. Mientras que la carga estándar que tiene que tener un despacho es de un aproximado entre 800 hasta 900 expedientes. Esa es la carga que se ha establecido, pero sin embargo, largamente se supera. Y entonces, ahí vienen las dificultades y lo que hace de que muchas veces esta prueba de oficio pueda ser empleada de manera necesaria o mal empleada. Eso lo vamos a ver dentro de la problemática, que es la última parte de esta charla con ustedes. Y pasemos a evaluar, dentro de los puntos que les he referido, dentro de los cuatro puntos que les he referido, en torno a lo que ha sido el décimo pleno civil casatorio, que se emitió a través de la casación 12.42-2017 de Lima Este, denominado décimo pleno civil casatorio. Como todos sabemos, existen hasta la fecha nueve precedentes judiciales, porque aún el octavo estamos esperando que se emita el resultado por parte de la Corte Suprema en torno a lo que es la disposición por parte de uno de los cónyuges. Si es nulo, anulable, o lo demás que puede establecer la Corte Suprema. Ahí podemos ver en esta diapositiva las dos causales casatorias por las cuales se debatió y se determinó que tiene que ser materia de un pleno casatorio el tema relativo a la prueba de oficio. Uno va dirigido hacia el artículo 194 y el otro hacia el artículo 197 del Código Provincial Civil. ¿Y qué se alega como infracción normativa? Que en este caso son una de las causales casatorias en torno a las cuales se va a pronunciar la Corte Suprema. Se indicó de que las instancias de mérito en relación a las denominaciones del predio no le ha generado certeza ni convicción al juez respecto a la identificación del predio para determinarse el bien en materia de reivindicación. Todos sabemos que es un proceso de reivindicación en el cual el propietario de un bien peticiona que recuperar la posesión del bien de su propiedad, porque no lo tiene en ese momento. En ese sentido, al momento de proponerse la demanda de reivindicación, tenemos que observar algunas situaciones. La primera es que se haya acreditado en este caso que el demandante sea propietario del bien sobre el cual pretende la restitución a través de ese proceso. Acá se va a discutir la propiedad del bien, en este caso que el propietario va a pedir la restitución de su bien. No como el proceso de desalojo, en el cual tan solo se va a discutir quién tiene el mejor derecho un poco a la posesión de ese bien de acuerdo al título o no que puedan tener. Entonces, en este proceso se presentaron dos situaciones. La primera, según lo que podemos ver de las causales casatorias, por la cual la parte demandante, dado que en primera instancia se declaró infundada la demanda, en segunda se declaró improcedente, indicó en su causal casatoria de que no se había identificado plenamente el bien. Sabemos que una de las condiciones para efectos de poder pretender la reivindicación es de que se encuentre netamente y claramente identificado al bien sobre el cual pretendemos recuperar, en este caso, ejerciendo nuestro derecho de propiedad, recuperar ese bien que no lo tenemos en nuestro poder. Y una de las cosas acá que se discutieron fue que las instancias de mérito, en este caso, consideraron de que no se encontraba plenamente identificado el bien. Y por otro lado, la otra causal es la aplicación del artículo 197 en cuanto a la valoración de los medios de prueba de manera conjunta y razonada. Y también señala que es responsabilidad del juez reconstituir los hechos tomando como base las pruebas aportadas por las partes. Esas son las dos causales sobre las cuales se está discutiendo el decimoprino civil casatorio. En dicho sentido, tenemos que reflexionar en algunas cosas. Se entiende que al momento de presentar una demanda, la parte accionante, la parte que va a traer una pretensión hacia el órgano jurisdiccional para que éste determine si corresponde o no a lo que está peticionando, tiene que en este momento encontrarse claramente establecido la identificación, la extensión del bien sobre el cual pretende, en este caso, la recuperación o pretende recuperar ese derecho de propiedad a través de este proceso de reivindicación. Pero, sin embargo, la situación acá es que no lo hizo. No lo hizo y él indica que se tendría que, por el juez, aplicar el artículo 194 del Código Provincial Civil. Vamos a ver más adelante si es adecuado o no es a causa. Ustedes también van a sacar sus conclusiones al respecto. Y, por otro lado, que los medios de prueba tienen que ser evaluados de manera conjunta y razonada. Esos son los dos puntos sobre los cuales se ha discutido, bueno, se encuentra discutiendo en este décimo pleno civil casatorio. Ahora vamos a ver dentro de los cuatro amicos curiae que participaron en ese pleno civil casatorio, me voy a quedar con la posición de dos, pero voy a mencionar la de los cuatro. Los cuatro amicos curiae que participaron fue, en este caso, Ricardo Cristian Suárez Delgado, fue Luis Alfaro Valverde, Renzo Cavani y Juan Monroy Galvez. Yo me voy a quedar con la posición de dos, pero vamos a hablar también de los otros dos a los cuales no los he citado en esta diapositiva, porque considero que tenemos que analizar las cuatro posiciones para entrar un poco hacia lo que quiero escribir el día de hoy para ustedes, en torno a lo que es la prueba de oficio dentro de nuestro sistema progresal. Porque también vamos a ver el ámbito comparado, cómo se trata esta institución progresal. Luis Alfaro, ¿qué señala? Luis Alfaro es uno de los que prefiere denominar la prueba de oficio como iniciativa probatoria. Lo prefiere denominar así y señala que constituye un medio de carácter epistémico que permite mejorar el material probatorio para efectuar una mejor reconstrucción verdadera de los hechos. Detengámonos ahí, constitución verdadera de los hechos. Por otra parte, considera que estos poderes justifican y tienen a maximizar las posibilidades de lograr la verdad de la decisión de los hechos del caso, privilegiándose el contradictorio. ¿Qué sostiene nuestro amigo Luis Alfaro? Él sostiene de que para efectos de garantizarse el contradictorio, lo que se tiene que buscar es, en primer lugar, garantizarse dentro de esta visión epistémica, es garantizarse el derecho a las partes al contradictorio. Y él sostiene que este contradictorio debe hacerse de manera antelada a actuarse la prueba de oficio. Y él sostiene que tiene que realizarse a través de una audiencia en la cual el juez, conjuntamente con las partes ejerciéndose inmediación, pueda explicar las razones por las cuales va a actuar la prueba de oficio para finalmente incorporar al proceso la prueba de oficio. Es lo que él sostiene. Y en cuanto a la valoración individual, él sostiene que se tiene que hacer, en primer lugar, antes de valorarse cada medio de prueba en la sentencia, indicarse de manera aislada a cada uno y no emplearse ese mecanismo en relación a la prestación razonada, porque en este caso hace de que se evite dar motivaciones en relación a cada uno de los medios de prueba los cuales han sido acogidos y empleados por el juez para emitirse la sentencia y la decisión final. Por su parte, Renzo Cavani tiene una posición completamente diferente y él sostiene que se reafirma en el carácter prohibitivo de la norma contenida en el artículo 194. Lo vamos a analizar con detalle ese articulado. Y señala que el juez no puede reemplazar a las partes en sus cargas probatorias y en la carga de corroboración de las hipótesis fácticas que formularán en la sentencia. Estas hipótesis fácticas, las cuales también en doctrina, como lo denomina Alvarado Veloso, lo considera como la confirmación, en este caso, de los hechos establecidos por las partes en el proceso. ¿Y qué señala también Renzo Cavani al respecto? No encuentra la manera de cómo puede emplearse la prueba de oficio sin reemplazarse a las partes en dicha carga, proponiendo como solución organizar correctamente la causa. Es decir, lo que él propone es de que antes, después del cerramiento procesal, y efectuada la fijación de puntos controvertidos conjuntamente por las partes, porque él propone de que se debería dar un tiempo adecuado o el juez tiene que darse el espacio de tiempo para con las partes organizar correctamente la causa. ¿A qué va a llevar esto? A que se fijen con las partes los puntos controvertidos, claramente. Y en base a eso se puedan incorporar cada uno de los medios probatorios, los cuales van a finalmente ser valorados por el juez en la decisión final o sentencia que puede emitirse. Es lo que él sostiene. ¿Y para efectos de qué sostiene él? Para efectos de que no exista, en este caso, la necesidad del empleo de la prueba de oficio. Él considera que, organizándose adecuadamente la causa, ya no habría necesidad de emplearse la prueba de oficio. Cristian Suárez, que es otro de los expositores, de los ámicos Curiae, que participaron en el dicho pleno, resaltó una situación que lo dijo y que no fue debatido tanto en ese pleno. Él estableció de que, en este caso, la prueba de oficio no es un deber del juez, sino es una facultad del juez de su empleo, que implica una facultad que si el juez lo emplea o no, si lo estima pertinente. Y, por otro lado, el profesor Juan Monroy Galvez señaló también que no debe buscarse la verdad, porque eso no se establece actualmente en el sistema procesal actual. Y, por otro lado, dijo de que lo que debe generar el juez en los medios probatorios es generar la convicción en torno a que esas pruebas puedan acreditar los hechos expuestos o denotados en el proceso. Por otro lado, habla también de dos tipos de jueces, uno de corte liberal o garantista, y otro de corte activista. Es lo que establece Juan Monroy Galvez y señala de que el juez debería ser más activista en este caso y no actuar como una suerte de árbitro, sino que éste debe buscar el principio de colaboración y socialización para efectos de la actuación de la prueba de oficio. Es lo que sostiene él. ¿Y qué podemos ver de ambas posiciones? Comenzando con la de Luis Alfaro y Renzo Cavani, de que en el caso de Luis Alfaro, si nos situamos en el término la búsqueda de la verdad, es la justificación que emplea el activismo para efectos de la actuación de la prueba de oficio. Y por su lado, Renzo Cavani habla de que no se puede reemplazar a las partes en la carga probatoria y es una posición netamente garantista. Ahí podemos ver claramente, en este pleno, las posiciones de cada una de las partes. Cristian Suárez tiene una posición un poco más orientada, no tan clara, entre el garantismo de activismo y Juan Monroy Galvez, es netamente activista, como también lo es un poco Luis Alfaro y lo es Renzo Cavani, que es más garantista. Renzo Cavani, como hemos podido verlo. Entonces, dentro de esas posiciones, podemos ver de que, incluso en el ámbito doctrinario, esas posiciones también existen por parte de los jueces, jueces que se consideran activistas y jueces que se consideran garantistas. Vamos a hablar con alguna de estas teorías, pero ahora pasemos a evaluar lo que es propiamente la prueba. A ver, antes de pasar a lo que es propiamente la prueba, tengo que indicarles que este pleno trae algunas deficiencias en cuanto a la convocatoria. La primera, ¿cuál es? La primera es que en la convocatoria se citan toda una suerte de casaciones, las cuales se entiende que son contradictorias, las cuales hacen merecedora que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema convoque a realizarse un pleno civil casatorio frente a las posiciones contradictorias de la Sala Civil Permanente y la transitoria, pero sin embargo, la deficiencia que tiene en la convocatoria de este pleno es de que las casaciones que se han citado no son de fondo, son de improcedencia la primera. O sea, no hay un tema claro en cuanto al fondo de esas posiciones contradictorias que tienen esos plenos. Es lo primero que debo referir. Por otro lado, lo que me dejó un sin sabor es de que en este pleno, los cuatro y dos mil juliares, tampoco porque no formularon las preguntas en este caso de los jueces supremos de ambas salas civiles era porque no existe claramente un desarrollo y una comprensión si la prueba de oficio que debe actuar un juez es un deber o es una facultad. Como lo vimos en la causal casatoria, al sustentar el artículo 194, ellos indican que el juez tiene la obligación en este caso de reconstruir los hechos tomando como base las pruebas aportadas y llevan al que juez tiene la obligación de aplicar este artículo 194 para, en cierta manera, subsanar o pretender un poco en búsqueda de esa verdad, de repente enmarcar un poco el tema sobre el cual se va a decir aplicando ese artículo 194. Entonces, después de esto, vamos a ir a evaluar lo que es el derecho a la prueba, que todos lo conocemos, lo hemos escuchado, el cual va hasta dos direcciones. La primera, el derecho a la prueba se origina con el inexorable resultado de la influencia del fenómeno de la Constitución del Derecho. Esto es claro, la Constitución del Derecho, en este caso, que es una posición la cual se generó con el derecho de Uckel y de Saberesky, posteriormente en España, Pietro Sanchís, habla que la Constitución del Derecho lleva a una acción invasiva del ámbito constitucional hacia todas las ramas jurídicas y todas las ramas del derecho. Y este derecho a la prueba dentro de este ámbito de la constitucionalización trae como consecuencia el reconocimiento de derechos fundamentales de naturaleza progresal en cada uno de los ordenamientos progresales y también en cada uno de los ordenamientos civiles como lo que estamos conversando, tomando en cuenta un poco el marco constitucional de cada uno de los textos constitucionales. Y por otra parte, también toma relevancia la actividad probatoria al fijar los hechos a los que el juez en su sentencia determinará el derecho. En base a los hechos, el juez va a determinar el derecho conforme señala el tratadista Pico y Junión Español. En este contexto, existe una problemática en torno a lo que es esta actuación probatoria del juez y lo que es el derecho a la prueba. La primera es al respecto de que muchas veces los textos constitucionales, cada una de nuestras constituciones, no va a la par con el sistema procesal que han adoptado los diversos códigos progresales. Ahí viene un poco la disuasión y la cual hace de que muchas veces el código puede tener una concepción de repente al sistema de repente publicístico o puede tener una asemejación o una dirección ante el sistema dispositivo acusatorio, pero sin embargo de repente nuestro código, como es nuestro código progresal civil, tiene una orientación a un sistema mixto como lo vamos a ver. Y por eso, como les hice referencia un poco en cuanto a las posiciones de los fámicos curiae, tenemos que tener en cuenta la ubicación dentro de lo que es el garantismo y el activismo progresal. Porque muchas veces las partes pueden, en este caso, también tomar alguna consideración reentorno a la actuación que puede tener un juez que muchas veces puede vulnerar ese deber de imparcialidad que tiene que observar en el proceso. Como por ejemplo, si tenemos en el siguiente caso, pongámonos en el caso de que un juez se desarrolla la audiencia de pruebas, se actúan todos los medios probatorios y el juez ordena oficiosamente una prueba y automáticamente procede a emitir sentencia y tengamos en cuenta que esa prueba que el juez ha actuado oficiosamente es sobre la cual el juez se va a fundamentar para declarar fundada la sentencia o la demanda propiamente. En este caso, ¿no habría un cuestionamiento o esa actitud del juez? Por un lado, el sector activista diría que no, el juez en este caso tiene que procurar buscar la verdad de los hechos. Por otro lado, el garantismo dice que el juez tiene que garantizar cada uno de los derechos en igualdad de condiciones a las partes. Y en ese sentido, si nos situamos un poco en lo que es el garantismo dentro de esa concepción y ese ejemplo que les he dado, tendríamos que referirnos a este garantismo, perdón, tendríamos que irnos un poco a explicar para ver la verificación en el garantismo del activismo en torno a lo que son los sistemas progresales. Y en ese sentido, ¿qué entendemos por un sistema progresal? Lo entendemos como un método de enjuiciamiento que rige una sociedad determinada constituyendo el punto de partida de toda su estructuración jurisdiccional. Como les digo, en este caso, de acuerdo a ese sistema progresal, va a estructurarse toda la función que va a desarrollar el aparato jurisdiccional para resolver los conflictos de interés o incertidumbres jurídicas que puedan presentarse ante este órgano jurisdiccional. Y entonces, de acuerdo a ese sistema progresal, va a corresponder el método de enjuiciamiento que la sociedad, en este caso, o el pueblo, va a emplear para llevar cada una de sus pretensiones a la órgano jurisdiccional. Y justamente ahí podemos leer el aspecto que les hice referencia, de que debe existir un cuidado en la compatibilidad que tiene que haber, en este caso, en lo que establece la norma constitucional y lo que establece cada uno de los ordenamientos progresales. Porque esto, como podemos ver en lo que refiere el tratadista Gustavo Calviño, repercutirá negativamente, más allá del sistema progresal, complicando el desenvolvimiento del macrosistema. Es decir, si no existe una concordancia, va a complicar en cuanto a la comprensión y aplicación de los operadores jurídicos en torno a la actuación que puedan realizar dentro de un sistema dispositivo acusatorio o dentro de un sistema inquisitivo o de orden publicístico. Entonces, comencemos a ver cada uno de los sistemas para comprender mejor este punto. Si hablamos del sistema dispositivo o acusatorio, acá el juez debe aceptar como cierto los hechos admitidos por las partes así como conformarse con los medios que éstas aportan y resolver el caso ajustándose estrictamente a lo que es materia de controversia en función a lo que fue afirmado o negado en las etapas progresales o etapas respectivas. Por otro lado, el sistema acusatorio en lo penal en lo penal lo conocemos como consultorio nuevo código progresal penal y dispositivo en lo civil se caracteriza porque su inicio e impulso es atribución exclusiva de las partes interesadas quienes son las únicas que aportan hechos y pruebas en el juicio público como regla. Por otro lado, tiene como excepción que los litigantes actúan con igualdad de armas y el juzgador es imparcial. Es decir, el juzgador va a resolver y va a resolver y va a sentenciar y va a pronunciarse en torno a la prueba y las afirmaciones que han efectuado cada una de las partes. Acá dentro de este sistema el juez no tiene facultad para efectos de actuar pruebas de oficio o hacer uso de sus facultades probatorias. Acá no existe en este caso la posibilidad de que el juez pueda aplicar ello. Por otro lado, esto es lo que conocemos un poco de acá nació un poco el garantismo progresal. Quien lo propuso en este caso el garantismo progresal fue el maestro en primer lugar que lo hizo más conocido el maestro Luli Farraioli a través de su libro conocido como Derecho y Razón. ¿Y qué entendemos como garantismo progresal? Es la que asegura a través de los textos constitucionales y tratados internacionales un número de garantías mínimas que favorecen a los individuos sin importar el modelo progresal que puedan tener exigiendo una comprensión del proceso no únicamente como una cuestión entre las partes sino que este tiene un rol social y un asunto público. Por otro lado lo que busca el derecho garantista es establecer instrumentos para la defensa de los derechos de los individuos frente a su eventual agresión por parte de otros individuos sobre todo por parte del poder estatal lo que tiene lugar mediante el establecimiento de límites y vínculos al poder a fin de maximizar la realización de estos derechos y de minimizar sus amenazas como lo sostiene Gascon la española Gascon Este empleo se terminó garantista como lo vimos partió un poco del maestro Luigi Ferraioli a través de su libro Derecho y Razón pero fue posteriormente adoptado por maestros como vemos ahí las imágenes como Juan Montero Aroca en España y Adolfo Valado Veloso en Latinoamérica en los cuales sostienen en este caso la aplicación de ese garantismo para buscar y hacer respetar en este caso las garantías constitucionales dentro de todo proceso judicial que pueda generarse Por otro lado si nos vamos vamos a ver la diferencia con el sistema inquisitivo publicístico el cual tiene una concepción completamente diferente Este sistema inquisitivo o publicístico que tiene su origen en Europa cristiana del año 1000 hablemos de las épocas de la Santa Inquisición hablemos de la época de la Segunda Guerra Mundial hablemos de Rusia hablemos de aquella época monárquica incluso la Iglesia Católica que a través de las herejías a través de los juicios que hacían en la Santa Inquisición buscaban aplicar ese sistema inquisitivo y castigar y aplicar sanciones drásticamente inventando en este caso personas que no connotaban con la religión católica si no vayámonos a la Plaza Bolívar en la cual vamos a ver los instrumentos que se aplicaban dentro de la aplicación de ese sistema inquisitivo dentro de lo que es la Santa Inquisición y este sistema que tiene su origen en Europa cristiana del año 1000 tenía la característica de que la autoridad unilateral del juez estaba por encima quien ejecutaba en este caso e impulsaba cada una de las etapas procesales el juez era el director del proceso quien se encargaba de ejecutar y aplicar cada una de las etapas procesales en este caso y este juez en definitiva actuaba las pruebas podía acusar podía actuar las pruebas y finalmente sentenciar es decir era un juez que realizaba todas esas funciones en este caso y no daba una cobertura o no daba no permitía tanta oportunidad al contradictorio porque era el que desarrollaba todo el proceso lo que vemos sino nuestro antiguo código de procedimientos penales los cuales fondenza cada una de cada una de estas etapas dentro de esta concepción del sistema inquisitivo y por otro lado este sistema inquisitivo publicístico dentro de las características que tiene acá las partes se presentan como pasivas mientras que el juez tiene un rol más activo y resultando ese sistema apropiado en regímenes totalitarios claramente como les he referido también se aplicó por dentro de la concepción que tenía Adolfo Hitler también se aplicó de manera de manera arraigada este sistema inquisitivo claramente en el cual facilita la intromisión del estado en la libertad y derecho de las personas conferida por él es basísimo a los jueces y a la vez suprimía su independencia de tal modo que quedaban supeditados por completo al poder político conforme lo sostiene Gustavo Calviño y dentro de esta concepción dentro de ese sistema inquisitivo publicístico es que nace lo que conocemos como el activismo procesal o eficientesismo o una eficiente o un eficiente sistema procesal luego del cual se genera culminada la segunda guerra mundial en la que se empezó progresivamente a promover la predisposición a que los derechos fundamentales sean reconocidos en las libertades constituciones dentro del fenómeno conocido como la constitucionalización del derecho influenciado por la corriente denominada neoconstitucionalismo que entre sus características nos presenta jueces que frente a la libertad del legislador puedan realizar una interpretación creativa de la jurisprudencia jueces activistas reposando esta corriente publicística del activismo judicial o procesal este activismo judicial en este caso da jueces los cuales van a tener un rol más activo pero tomando en cuenta en este caso la constitucionalización del derecho y tomando en cuenta que por un lado si existe de repente una vulneración a lo que es la constitución de derechos fundamentales el juez puede actuar activamente y dejar incluso de lado esa norma frente a la vulneración de cualquier derecho fundamental y ahí podemos ver las cuatro características en las cuales reposa este activismo judicial la primera confía en los jueces y por eso los dota de poderes discrecionales la segunda busca justicia del caso concreto a toda cosa la tercera hace prevalecer la realidad de la urgencia de las decisiones de los jueces dejando atrás lo imperativo de las normas y como cuarto privilegia las consecuencias sociales de las decisiones jurisdiccionales es decir el juez acá tiene un rol en el cual tiene amplios poderes discrecionales busca la justicia es decir siempre se va a sustentar para realizar ese activismo en lo que ellos buscan es la justicia como también les dije inicialmente en la búsqueda de la verdad como lo sostiene Tarufo Tarufo sostiene que en este caso lo que debe prominar en ese proceso civil es la búsqueda de la verdad y por otro lado hace prevalecer la realidad de la urgencia de las decisiones de los jueces dejando atrás lo imperativo de las normas si no hablemos de las medidas autosatisfactivas que existen en la Argentina en base a las cuales los jueces sin que se establezca un proceso pueden resolver una situación en concreto como por ejemplo si una persona necesita una transfusión de sangre o necesita la atención en un centro hospital y no cuenta con recursos a través de estas medidas autosatisfactivas se le va a dar atención preponderante y una vez atendido culmina este incidente y no se genera un proceso dentro de esto también existe lo que es el sistema mixto este sistema mixto dentro del cual nosotros nos encontramos comprendidos nuestro sistema progresal civil es un sistema mixto el cual si bien es cierto hay notas discordantes o diferentes entre el sistema inquisitivo y el sistema dispositivo o acusatorio y por otro lado dentro de este sistema podemos también observar de que existe en este caso dentro del sistema dispositivo o acusatorio y el sistema inquisitivo publicístico notas discordantes pero este sistema mixto va a acoger notas o circunstancias de ambos sistemas por ejemplo si nos situamos en nuestro sistema progresal civil tiene claramente características de ambas si no vayámonos en este caso en ciertas partes nuestro código progresal civil se exige por ejemplo de que el juez perdón de que las partes tengan que impulsar el proceso existe el principio de congruencia progresal existe el principio de iniciativa de parte como también existen otros principios los cuales el juez los dirige dentro del ámbito inquisitivo dentro del sistema progresal civil como por ejemplo la aceptación de las pruebas de oficio como por ejemplo en el caso de que el juez tenga que en ciertos casos impulsar el proceso de oficio claramente ahí podemos ver las notas características de ambos sistemas claramente esas son las características que tiene nuestro sistema progresal civil pero sin embargo como vemos en la diapositiva existen posiciones contradictorias a que se puede emplear en un sistema progresal este sistema mixto porque señala de que este sistema mixto tiene rasgos del sistema dispositivo inquisitivo y sustentarnos en un sistema de principios propios que le han permitido introducido frente a la rigidez de los sistemas dispositivos la posibilidad de otorgar poderes probatorios a los jueces claramente pero existen posiciones contratarias o contradictorias entre ambos sistemas y por lo cual como señala Gustavo Calviño lo considera que es un sistema híbrido entre ambos un sistema híbrido desde el punto de vista estructural y funcional al compartir con el sistema inquisitivo el rol central de la autoridad dándose tantas facultades que dejan a la merced la posibilidad de ofrecer y producir pruebas de oficio y con ello involucrarse en el debate el juez entonces esa es una de las críticas que se hace al sistema mixto pero nuestro sistema progresal civil es mixto tiene características el sistema dispositivo e inquisitivo como lo he podido señalar pero cuáles son los principales cuestionamientos a que se puede emplear uno o otro sistema de que se habla de que esto afecta la imparcialidad del juzgado en dicho sentido ahí podemos ver lo que señala Goldschmidt en relación a la imparcialidad en la cual la imparcialidad es la exigencia que se le debe la exigencia mínima que se le debe efectuar a un juez para resolver un proceso porque se señala que esta imparcialidad es el principio supremo que tiene que estar orientado toda la actuación del juez y por ello existe una diferencia entre lo que es parcialidad y partialidad partial que significa según Goldschmidt significa ser parte parcial da a entender que se juzga con prejuicios la imparcialidad en cambio consiste en poner en paréntesis entre todas las consideraciones subjetivas del juzgador es decir este debe sumergirse en el objeto ser objetivo olvidarse de su propia personalidad para resolver un caso en concreto y este principio progresal de imparcialidad tiene en realidad tres despliegues como su señal este tratadista la primera imparcialidad el juez no ha de ser parte la segunda imparcialidad el juez debe carecer de todo interés subjetivo en la solución del litigio y la tercera la independencia el juez debe poder actuar sin subordinación jerárquica respecto a las dos partes como lo señala Alvarado Veloso en este caso es decir un juez que con su actuación no intente ser parte del proceso un juez el cual carezca de cualquier interés en la solución del caso y un juez finalmente que no actúe con subordinación jerárquica alguna para la resolución de ese caso cuando se daría una subordinación en este caso un juez subordinado se podría dar de repente cuando un juez acata para la actuación de una prueba las directivas que le pueda dar a un superior en cuanto a el pronunciamiento que pueda darse a través de un medio impugnatorio de una sentencia de vista claramente ahí se el juez afectaría su independencia si es que este superior le indica cómo tiene que actuar la prueba yo estoy hablando del ámbito civil porque en el ámbito penal vamos a ver que hay una diferencia en el ámbito civil si se puede visualizar claramente esto de que el juez tiene que mantener su independencia para la resolución del caso en concreto por otro lado situándonos también en otras características que tiene sin parcialidad de acuerdo al varado velozo tenemos que evaluar conforme el maestro Rosalino señala lo siguiente la primera es de que este principio implica que las personas juzgadoras posean las siguientes virtudes la primera ausencia de prejuicios de todo tipo particularmente raciales o religiosos el maestro comenta un ejemplo que se dio justamente acá en Perú comenta que fue a una conferencia en Arequipa en la cual uno de los jueces que asistió a esa conferencia le dijo doctor alvarado me parece muy bonito todo lo que pone usted pero yo como podría hacer para proteger en este caso al trabajador a la persona desvalida al indígena que acude a mi órgano jurisdiccional en este caso y la imparcialidad en este caso la ausencia de todo prejuicio lleva a eso si uno comienza a connotar a una persona porque es desprotegida desvalida en la que está en indefensión no estaríamos haciendo un prejuicio de todo tipo de esa persona claramente es eso hay otro caso que comentan en el cual había una persona la cual era de otra connotación de otra religión musulmana si mal no recuerdo y esta persona el capellán le dejó que pudiera el párroco le dejó que pudiera ocupar en este caso un ambiente de la iglesia pero llegó el tiempo y no se iba y en este caso le inició un proceso de desalojo y cuando llegó al órgano jurisdiccional en Argentina es un caso que lo comentan en Argentina esta persona lo primero que hizo a la cercana al despacho judicial miró el crucifijo que estaba ahí y simplemente dijo me van a juzgar de acuerdo a eso es decir de acuerdo a la religión le iban a dar preponderancia en este caso al párroco frente a él a eso un poco comenta el maestro Alvarado que es la ausencia de todo prejuicio y todos incluso los magistrados al momento de resolver tienen prejuicio para resolver un caso en concreto claramente y es una de las cosas de las cuales debería el magistrado erradicar un poco en la decisión que va a adoptar claramente el otro punto es la independencia de cualquier opinión y a consecuencia de ello tener oídos sordos ante las sugerencias o persuasión de parte interesada que puede influir en su ánimo claramente independencia de cualquier opinión yo les comento un caso que me ocurrió a mí un caso en el cual culminé desarrollar una audiencia de pruebas y en esa audiencia tan solo concurrió la parte demandante y al finalizar la audiencia esta parte demandante que estaba con su abogado me peticiona que actúe una prueba de oficio aprovechando que no está la parte demandada y en este caso si yo hubiera aceptado un poco escuchar tan solo la opinión de esa parte estaría alejándome de esta independencia de cualquier opinión porque hubiera escuchado la opinión de una de las partes y me hubiera en cierta manera convertido en abogado o juez únicamente de esa parte de concurrir a la audiencia y no de la otra que no asiste claramente el otro punto es no identificación con alguna de alguna ideología determinada un juez tiene que estar alejado de toda ideología otro punto que habla es la completa ajenidad frente a la posibilidad de dar y vasoborno y el otro punto es no involucrarse personal y emocionalmente en el medio del asunto litigioso y evitar toda participación en la investigación de los hechos o en la formación de elementos de convicción muchas veces como podemos verlos en los casos judiciales más relevantes o los casos más sonados vemos que existe por parte del magistrado por parte del juez en este caso un apasionamiento o existe en este caso una involucración emocional en el caso si no situémonos claramente en el último caso de Geico Fujimori en el cual el fiscal al finalizar la audiencia hizo referencia al fiscal de la nación podemos estar de acuerdo o no con el fiscal de la nación yo tengo mi opinión personal en relación a eso pero existiría en este caso del fiscal una voluntad de involucrarse emocionalmente al caso y soltar una frase para todo el público o para toda la tribuna yo pienso que no es decir uno tiene que involucrarse en un caso y no por el hecho que sea mediático ese caso uno tiene que actuar personalmente o emocionalmente para las cámaras sino únicamente en inmiscuirse en el caso material del proceso por eso yo considero que en ese tema los jueces deberían evitar alejarse de las cámaras muchas veces para lo que es sustentar o dar una explicación en un caso en concreto comentarlo porque existe en ese caso también directivas específicas del órgano de control y por parte del consejo ejecutivo del poder judicial de que los jueces no pueden brindar declaraciones sobre un caso en concreto a los medios de prensa si no lo pueden hacer en rueda de prensa y autorizado por el presidente de la corte o el presidente del poder judicial los jueces en este caso no pueden de modo individual dar una entrevista porque serían pasibles de que se les pueda abrir un proceso disciplinario en dicho sentido entonces dentro de este sistema de imparcialidad que es una de las características que se exige al juez para el desenvolvimiento del proceso existen connotaciones que le da de manera diferente el activismo y el garantismo procesal por una parte el garantismo sostiene de que la imparcialidad tiene que observarse de manera restricta y el activismo por su parte para justificar un poco la actuación de la prueba de oficio sostiene de que en este caso no se ve mellada con la actuación oficiosa del juez esta imparcialidad del juez porque lo que el juez busca es la verdad en el proceso y justamente en relación a la prueba de la verdad viene el siguiente punto que voy a tratar de que que busca el juez con la prueba que es lo que busca que es lo que persigue el juez con la prueba el juez busca averiguar lo desconocido y verificar lo conocido en este caso y previamente afirmado pues esta versa sobre las afirmaciones de las partes es decir sobre datos que estas poseen que antes fueron desconocidas y la prueba no consiste en investigar sino en buscar un dato ignorado en acreditar aquello que se conoce y por lo tanto se afirma corresponde a la realidad conforme señala el argentino Amidó en ese sentido entonces la prueba no es investigado no es una acción investigadora la actividad probatoria sino una acción verificadora o confirmadora de lo alegado en cuanto a las apreciaciones fácticas que han sustentado las partes en el proceso por otro lado en relación a este punto también esta actividad investigadora ¿qué va a permitir? va a permitir en este caso tomar la prueba como la actividad procesal que busca alcanzar la certeza en el juzgador respecto a cada uno de los datos aportados por las partes y generar certeza en uno y otro caso lo cual va a derivar a qué va a derivar al convencimiento psicológico del mismo juez y en otros de las normas legales que fijan cada uno de los hechos ¿cuál es la problemática un poco en relación a este punto de la prueba? de que muchas veces los jueces como hemos sido como todos hemos sido estudiantes formados en una facultad de derecho pero sin embargo no se nos ha dado actualmente se está cambiando eso se está dando una formación más en prueba pero la realidad es que anteriormente no lo era en cada una de sus facultades de derecho cuando nos han enseñado el ámbito progresal de la prueba únicamente lo que nos han dicho o nos han establecido es lo que establece el ordenamiento progresal en torno a la prueba no se ha ido más allá de eso y ese es uno de los principales problemas que se trae en cuanto a la connotación de la prueba en cuanto a su aplicación no vamos en este caso a los fundamentos filosóficos epistemológicos o aquellos argumentos en los cuales el juez va a construir su sentencia en torno a cada una de las pruebas actuadas por eso es importante tener un poco la connotación de la prueba y ese es como lo vamos a ver es uno de los problemas que trae al juez para la aplicación de la prueba porque es un hecho mecánico simplemente el juez no toma tanto en cuenta al momento de conseguir una sentencia la prueba en sí sino busca en este caso tener argumentos con la prueba para la posición que él ha adoptado si va a declarar fundada o infundada la demanda o el caso que se le ha puesto a su conocimiento en dicho sentido tenemos que tener en cuenta de que dentro de la prueba y la verdad en el proceso de que mucho se sustenta en torno a la actuación oficiosa de que lo primordial en el proceso es la búsqueda de la verdad pero sin embargo nuestro ordenamiento progresal en el artículo 138 del código progresal civil habla de lo que busca el juez a través de los medios probatorios que es es generar generarse certeza convenciéndose de las afirmaciones efectuadas en el proceso es decir generarse certeza que es muy diferente a la búsqueda de la verdad vamos a ver más adelante cuando vamos a analizar la legislación comparada que hay legislaciones que expresamente señalan la búsqueda de la verdad pero nuestro ordenamiento progresal civil no habla de la búsqueda de la verdad sino de generar convencimiento al juez de las afirmaciones efectuadas en el proceso es decir de los hechos propiamente y por otro lado este precepto se puede desprender también que lo que se busca como les he referido es la certeza y no buscarse la verdad que son aspectos completamente diferentes y distintos en torno en torno a la prueba en este proceso en nuestro proceso civil el juez ¿qué va a hacer? va a elegir entre dos posiciones o dos versiones distintas opuestas y contradictorias para lo cual se va a ver obligado ¿a qué? a verificar y confrontar cada una de las afirmaciones y pruebas sostenidas por cada una de las partes progresales y otras veces solo le va a bastar con la apreciación del derecho para esclarecer la institución jurídica claramente denotando evidentemente una actitud pasiva del juez en torno a la prueba porque las cargas de la prueba les corresponde a cada una de las partes y el juez en torno a lo que es sustentado cada una de las partes va a proceder a resolver pero si hacemos un parangón del proceso civil con el proceso penal es completamente diferente porque en el proceso penal al juez le incumbre establecer los hechos y reconstruirlos y en base a ello discutirlo en un juicio para resolver lo pertinente y que va a generar al juez esa reconstrucción y establecer los hechos de que el juez va a buscar la verdad en el proceso penal cosa contraria al proceso civil en el proceso penal evidentemente el juez va a buscar con la actuación probatoria la verdad de los hechos por otra parte lo que exige nuestro ordenamiento es que el juez únicamente se convenza y tenga certeza en el proceso que puede o no de repente puede coincidir con la verdad o no pero esto no es lo indispensable en el proceso civil sino la certeza y por otro lado las afirmaciones de cada una de las partes progresales pueden coincidir con lo afirmado en la realidad misma pero si se da la eventualidad de que esas afirmaciones no son acreditadas entonces podrán ser desestimadas por el juez el juez no puede ir más allá de eso sino únicamente resolver y generar esa certeza en torno a esos medios probatorios lo cual es perfectamente válido dentro de ese ámbito progresal civil claramente otro concepto que tenemos que tener en cuenta en torno a este aspecto de la prueba es lo que es la fuente de prueba porque eso lo vamos a pasar a analizar cuando evaluamos la estructura de ese artículo 194 y que es la fuente de prueba la fuente de prueba como señala Centis Melendo es independiente del proceso puede existir fuente de prueba más no proceso judicial siendo que todas las fuentes de prueba como señala este tratadista son anteriores al proceso y se incorporan a él haciendo uso del medio de prueba les pongo un ejemplo un proceso de anulidad de acto jurídico en el cual la prueba es en este caso un contrato de compraventa el cual se pretende la anulidad de ese contrato de compraventa y en el contrato de compraventa interviene A y B claramente al haberse incorporado este acto jurídico que en una parte era simplemente un contrato y al ser incorporado al proceso se constituye una prueba la fuente de prueba ¿cuál sería? el acto jurídico primigenio que una vez instalado en el proceso incorporado en el proceso se convirtió en una prueba es decir la fuente de prueba es anterior al proceso pero situémonos en relación a esta fuente de prueba la fuente de prueba no va a ser tan solo una simple alegación sino tiene que ser un hecho concreto anterior al proceso que pueda ser advertido fácticamente para que pueda considerarse fuente de prueba validamente incorporada en el proceso en tanto es diferente fuente a medio de prueba como hemos visto la fuente de prueba es anterior al proceso en tanto lo que es el medio de prueba ¿qué son? son aquellos instrumentos que emplean las partes para acreditar sus afirmaciones en el proceso es decir si hablamos de ese contrato de compra-venta que es incorporar al proceso para efectos de declaración de su nulidad en un proceso de nulidad de acto jurídico este contrato se convertiría en medio de prueba ¿y qué son? son los instrumentos que emplean las partes para acreditar cada una de sus afirmaciones y se obtiene de la fuente de prueba eso es claro y el juez tiene la obligación de valorar en forma conjunta y razonada cada uno de los medios de prueba ofrecidos en el proceso claramente conforme lo establece el artículo 197 del código progresal civil porque como señala se encuentran las pruebas mezcladas entre sí en el proceso y constituye una secuencia integral debiendo el juzgador a partir de ellas reconstruir con base en los medios probatorios los hechos que dieron origen al conflicto tendría que reconstruirlos en base a eso no pudiendo por ende ninguna prueba de manera aislada o exclusiva sino ser evaluada en conjunto pero en relación a lo que señala ese artículo 197 que ha sido discutido y es material de discusión en este pleno la realidad problemática que lo señaló nuestro amigo Luis Alfaro es de que los jueces yo me incluyo dentro de este contexto y bueno hay que mejorar un poco en relación a esto es de que los jueces emplean ese articulado muchas veces para efectos de qué para efectos de no emitir dado que se exige la valoración conjunta para no pronunciarse en torno a cada uno de los medios probatorios en los cuales va a sustentar su sentencia justamente desde la posición que señalé del doctor Alfaro la posición era de que el juez primigeniamente tiene que exponer en relación a cada una de las pruebas que va a emplear para valorar su sentencia y no aplicar este articulado que de manera general permite la apreciación de manera conjunta para evitar pronunciarse sobre todos los medios probatorios los cuales va a emplear en la sentencia muchas veces la enunciación de ese artículo es materia de que el juez no explique claramente cada uno de los medios de prueba de empleados y a qué conlleva eso conlleva a que pueda establecerse una afectación muchas veces en torno a la motivación de los medios probatorios pero muchas veces la motivación en torno a la aplicación de los medios probatorios que el juez va a considerar para resolver muchas veces se sustenta en ese articulado para efectos de evitarse un pronunciamiento de este tipo y muchas veces los órganos revitores lo acoge en torno a esta mala enunciación de este artículo 197 la cual trae como consecuencia esta práctica en muchos órganos jurisdiccionales y en relación justamente a este punto también tenemos que hablar de un aspecto importante que es la carga de la prueba la carga de la prueba que como lo señalamos nuestro artículo 196 establece y regula en este caso en relación a la carga de la prueba que cada una de las partes tiene que proceder a acreditar cada una de las afirmaciones que haga en el proceso y la carga de la prueba es una regla de juicio que sirve al juez ante hechos no aprobados y es subsidiaria porque cumple en ocasiones específicas y supeditadas a la existencia en el proceso de un hecho necesitado de prueba que permanece incierto claramente es decir la carga de la prueba es lo que el juez va a determinar al momento de sentenciar en cuanto a que un hecho haya sido aprobado o no por cada una de las partes si no situemos de repente un proceso de desalojo conforme a lo que se establece en el cuarto pleno civil casatorio en el cual el demandante sostiene que tiene derecho a recuperar la posición de un bien inmueble el demandado dice que tiene título claramente para no entregar ese bien inmueble y mantener la posición de ese bien inmueble y la carga de la prueba va a girar en torno a ese sentido en primer lugar que la parte haya acreditado tener derecho a poseer a recuperar ese bien inmueble que no lo tiene y la parte demandada su carga aprobatoria consistirá en acreditar que cuenta con título para continuar en la posesión de ese bien inmueble entonces lo que va a hacer el juez finalmente a través de las cargas aprobatorias conforme a lo que establece el artículo 196 es que el juez va a establecer hechos probados y hechos no probados por cada una de las partes y en este caso lo que va a hacer el juez es de acuerdo a eso declarar fundada o infundada la demanda claramente es la regla que va a aplicar el juez al momento de sentenciar ahora bien para entender ese tema de lo que es la iniciativa aprobatoria del juez o lo que es la prueba de oficio tenemos que un poco evaluar y analizar el ámbito comparado y lo que voy a hacer en esta tercera parte es de evaluar cada uno de los aspectos de la normatividad del ámbito comparado en torno a lo que es la prueba de oficio en primer lugar como vamos a ver a continuación países como Francia y Estados Unidos de Norteamérica no establecen una limitación para el empleo de la prueba de oficio sin embargo en el caso de España si existe una limitación y una comunicación a las partes para el empleo de lo que es la prueba de oficio en cambio en Latinoamérica existen posiciones diversas pero más va a ser la iniciativa aprobatoria del juez países como en este caso Argentina Uruguay que lo denominan medidas para mejor resolver o medidas para mejor proveer en este caso Colombia también que lo emplea de la misma manera en los cuales respecto a los deberes de los jueces y sus poderes probatorios tienen una relación en cierta manera más precisa en torno a lo que puede realizar el juez claramente en torno a esta facultad oficiosa que tiene por otro lado tenemos que tener en cuenta también que en países como Paraguay de repente se establece un sinnúmero de paredes probatorios del juez que van más hacia el corte inquisitivo y por otro lado Chile también que tiene un código de procedimientos civiles establece las medidas para mejor proveer en términos amplios y sin mayores restricciones como vamos a ver a continuación entonces pasemos a analizar lo que es la legislación comparada en torno a este tema en primer lugar podemos ver en el caso de Francia que su artículo décimo del código del proceso civil francés establece que el juez tiene la autoridad de ordenar de oficio todos los medios de instrucción legalmente admisibles es lo primero que podemos establecer no pone limitación como vemos ahí el segundo punto Estados Unidos Norteamérica en la regla 614 habla del llamado e interrogación de testigos por la corte y que establece llamada por la corte la corte puede según su propia consideración o a petición de parte llamar testigos y a todas las partes puede interrogar a los testigos llamados interrogación por la corte la corte puede interrogar a testigos así sea llamados por la misma corte o por una de las partes es decir da libertad para la interrogación de testigos por parte de la corte o por parte de los intervenientes en el proceso da libertad para eso en tanto España tiene una regulación un poco más detenida y más limitativa en torno a esta facultad oficiosa del juez es en su artículo 435 de la ley número 1 del año 2000 del 7 de enero del código de enjuiciamiento civil de España que que establece establece en torno a las diligencias finales para su procedencia situémonos en el tercer punto que claramente establece que también se admitirán y practicarán las pruebas pertinentes y útiles que se refieran a hechos nuevos o de nueva noticia previstos en el artículo 286 porque si nos citamos en los incisos anteriores en primer lugar el primero que dice no se puede no se practicarán como diligencias finales las pruebas que hubieran podido ser propuestas en tiempo y forma por las partes incluidas las que hubieran podido proponerse tras la manifestación del tribunal a que se refiere el apartado 1 es decir la carga de probar que corresponde a cada una de las partes en segundo punto cuando por causas ajenas a la parte que le hubiese propuesto no se hubiese practicado alguna de las pruebas admitidas claramente y este tercer punto señala en la parte final de este articulado que si el tribunal excepcionalmente acordaría de oficio o instancia de parte que se practique de nuevo pruebas sobre hechos irrelevantes oportunamente alegados si los actos de prueba anteriores no hubieran resultado conducentes a causa de circunstancias ya desaparecidas o independientes de la voluntad y diligencia de las partes siempre que existan motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones permitan adquirir certezas sobre los hechos es decir estamos hablando de que permite la actuación de una prueba de oficio cuando existan motivos fundados nuevos para que esa actuación sea en este caso importante para el proceso o relevante para el proceso por eso dice la parte final en este caso el auto que acuerde la práctica de una diligencia habrá de expresarse detalladamente la circunstancia y motivos es decir exige la motivación para la prueba de oficio es decir poner restricciones en cuanto a su aplicación por otra parte en países latinoamericanos como México el europeo de Italia y Argentina se establece en cuanto a la actuación oficiosa el artículo 279 establece que los tribunales podrán decretar en todo tiempo sea cual fuere la naturaleza del negocio la práctica o ampliación de cualquier diligencia aprobatoria siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados en la práctica de estas diligencias el juez sobrará como estime procedente para obtener el mejor resultado de ellas sin lesionar el derecho de las partes oyéndolas y procurando en todo su igualdad es decir permite de manera amplia cualquier diligencia aprobatoria buscando el conocimiento de la verdad en eso nos podemos detener en esta legislación mexicana por otro lado en Italia el artículo 439 del código del proceso civil habla de los poderes instructorios del juez que señala que el juez puede disponer de oficio todos los medios de prueba que considere oportunos puede disponer la prueba testifical aún fuera de los límites establecidos en el código civil de manera amplia a veces a facultades en Argentina el artículo 36 que podemos ver ahí del código civil y comercial señala señala en este caso que aún sin requerimiento de parte de los jueces y tribunales deberán ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos respetando el derecho de defensa de las partes a ese efecto podrá disponer de cualquier momento de la comparecencia personal también señala en el inciso B decidir en cualquier estado de la causa la comparecencia de testigos y el C mandar con las formalidades prescritas en este código que se agreguen documentos existentes impulsar de oficio el trámite cuando existan fondos inactivos de menores o incapaces en el mismo sentido también gira el código procesal de la provincia autónoma de Buenos Aires que también permite esas facultades probatorias oficiosas en términos como los se le ha referido por otro lado países como Uruguay ya para finalizar este análisis del derecho comparado en torno a la prueba de oficio establece en su artículo 24 que las facultades del tribunal inciso cuarto para ordenar las diligencias necesarias al esclarecimiento de los hechos controvertidos respetando el derecho de defensa de las partes quinto para disponer en cualquier momento la presencia de testigos peritos y de las partes para requerirles las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito acá nuevamente vemos que también da la amplitud al juez para las diligencias necesarias del esclarecimiento de los hechos controvertidos en cambio citémonos un poco en el caso anecdótico de Paraguay Paraguay en el artículo 337 en relación a la prueba de oficio señala que el juez podrá disponer de oficio la declaración de testigos mencionados por las partes en los escritos de constitución del proceso así mismo por ordenar que sean examinados nuevamente los ya interrogados para proceder al careo o aclarar sus declaraciones es decir no existe preclusión puede retrocederse nuevamente en cuanto a la actuación probatoria y su legislación es bastante inquisitiva y da muchas facultades probatorias lastimosamente por cuestión de espacio para esa exposición no lo he situado pero casi la norma de su ordenamiento progresal gira en ese sentido en un sistema netamente inquisitivo por otro lado Chile que también mantiene un código de procedimientos civiles en su artículo 159 establece que los tribunales sólo dentro del plazo para dictar sentencia podrán dictar de oficio medidas para mejor resolver así le llama la prueba de oficio las que se dicten fuera de este plazo se tendrán por no decretadas la resolución que se dicte deberá ser notificada por el estado diario de las partes y se aplicará el artículo 433 salvo en lo estrictamente relacionado con dichas medidas las medidas decretadas deberán cumplir dentro del plazo de 20 días contado desde la fecha de notificación de la resolución que la decrete vencido este plazo las medidas no cumplidas se tendrán por no decretadas y el tribunal procederá a dictarse es decir acá establece un plazo predentorio si no se actúa la prueba de oficio en ese plazo acá señala que se tendrán por no ordenadas o no decretadas y finalmente Colombia en su código general del proceso en su artículo 169 establece que las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con la alegación de las partes sin embargo para decretar de oficio la declaración de testigo será necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o cualquier acto provisional de las partes es decir también da amplitud al juez en cuanto a la actuación de la prueba de oficio en la verificación de los hechos y alegaciones de las partes y por otro lado también refiere que se puede emplear prueba de oficio con la sola mención por otra parte claramente ¿qué podemos establecer de este contexto comparado? de que existe dentro de este ámbito el empleo de la prueba de oficio en algunos países como España hemos visto de que se promueve previamente contradictorio para esto pero existe un criterio concordante en Latinoamérica en países europeos de la aplicación de estas facultades probatorias del juez y ahora bien pasemos a analizar nuestro artículo 194 en torno a lo que es la prueba de oficio para finalizar con la última parte en torno a la problemática de esa prueba de oficio que establece nuestro artículo 194 para el tratamiento de la prueba de oficio debo señalarles que este articulado fue modificado por la ley 30.293 que modificó esa norma el 10 de febrero del año 2015 y que trajo como consecuencia trajo como consecuencia un cambio en la redacción porque anteriormente la redacción que tenía este articulado permitía que el juez pudiera actuar la prueba de oficio si lo estimaba pertinente sin dar mayor motivación sin tener ningún tipo de restricción claramente y el otro problema que traía este artículo 194 era de que traía como consecuencia de que la prueba de oficio tan solo tenga que ser empleada en primera instancia y no podía ser empleada por el juez de segunda instancia este artículo 194 nace conforme lo pueden revisar ustedes en el libro del magistrado Rolando Martel Chan sobre la prueba de oficio el mismo que señala que el texto actual de este artículo 194 obedece a un proyecto de ley que le presentó que fue en materia de su tesis doctoral sobre la prueba de oficio eso es lo que se establece en su libro señala como anécdota en relación a esta redacción y hablemos de cada uno de los puntos que establece en el artículo 194 que establece claramente limitaciones para que el juez pueda emplear la prueba de oficio la primera que refiere es su carácter excepcional que trae como consecuencia esto que reafirma la regla general de que la controversia en los procesos debe resolverse con el material probatorio aportado por cada una de las partes progresales claramente y por otro lado solo de manera excepcional el juez considera la actuación probatoria ordenada para emitir una decisión final claramente es decir ese carácter excepcional lleva a que el juez en primer lugar se base en las pruebas aportadas por las partes y si estas pruebas no crean convicción en él procederá recién a la actuación de la prueba de oficio claramente ese término excepcional lleva a que el juez tenga que evaluar las pruebas aportadas por las partes y actuadas para finalmente establecer si existe alguna insuficiencia probatoria proceder a la actuación de la prueba de oficio el segundo punto refiere que el juez con la actuación probatoria oficiosa no debe reemplazar a las partes claramente en la carga de probar es decir si la parte no probó un hecho como lo vimos en la convocatoria de este pleno al décimo pleno civil casatorio que las partes no cumplieron con identificar correctamente en este caso el bien material de reivindicación en este caso en este aplicando lo que dice el artículo 194 el juez no podría reemplazar esas partes en cumplir con sustituir esa deficiencia probatoria que han tenido al proponer la demanda para esa pretensión de reivindicación claramente porque este punto de que el juez no debe reemplazar a las partes en la carga probatoria nos lleva a que debe quedar claramente corroborado en este caso que son las partes y nunca el juzgador quien debe acreditar cada una de las afirmaciones que estas efectúan en el proceso claramente el otro punto que establece esta nueva redacción del artículo 194 es de que la orden para actuar prueba de oficio puede provenir tanto del juez de primera o de segunda instancia cuál era la problemática anteriormente a esta modificación del artículo 194 era de que si el juez superior el juez de revisión creía pertinente que tenía que actuarse una prueba de oficio declaraba la nulidad y devolvía con indicación al juez de primera instancia para que proceda a la actuación de esa prueba de oficio claramente claramente hacía eso pero actualmente la redacción de este articulado señala que no que si el juez de segunda instancia cree que puede actuar una prueba de oficio este puede actuarlo por el juez menos antiguo que conforma la sala y proceder finalmente después de la actuación de esa prueba de oficio a pronunciarse de el recurso de apelación respectiva por otro lado la orden para actuar prueba de oficio constituye una facultad del juez eso claramente se establece en su ordenamiento progresal el otro punto que implica facultad que el juez si lo estima pertinente lo actúa o no nadie puede obligar al juez a que actúe una prueba de oficio no es un deber sino es una facultad de acuerdo a nuestro sistema progresal la actuación de la prueba de oficio el otro punto es la prueba de oficio debe ser pertinente es decir debe servir para resolver la controversia esto nos lleva a observar también los principios de la prueba de pertinencia de la prueba a actuar es decir el juez no podrá actuar en una prueba que no sea pertinente como prueba oficiosa el otro punto también que se observa dentro de esta reforma es que las pruebas de oficio deben ordenarse para resolver la controversia esto que nos lleva para dilucidar el tema materia de prueba claramente y el otro punto también es de que las pruebas de oficio deben ordenarse siempre que la prueba de la fuente de prueba sea citada ya sean personas y cosas que existan fuera del proceso y hayan sido citadas por las partes en el proceso quedando el juez prohibido de acudir a la fuente de prueba de modo directo lo cual deberá ser controlado por las partes del proceso en el ejemplo que les puse anteriormente acto jurídico en este caso contrato de compraventa sobre el cual se pretende la anulidad y en el contrato de compraventa pongamos que participa Juan y Pedro claramente Juan y Pedro son en este caso emplazados incomprendidos en el proceso pero sin embargo también se señala en el contrato de que de repente también ha podido participar Alberto si el juez estima pertinente la actuación de la prueba de oficio de llamar a Alberto como prueba de oficio tomarse su declaración en este caso su declaración testimonial podrá hacerlo citando la fuente de prueba que sería citar ese acto jurídico en el cual se menciona Alberto ahí podemos ver claramente evidenciado la fuente de prueba a través del cual el juez va a poder actuar esa declaración testimonial que de repente puede resultar pertinente para determinar la anulidad del acto jurídico en torno a las causales que han sido planteadas por las partes en la demanda el otro punto también que se señala dentro de este artículo 194 vigente es de que la resolución tiene que ser motivada claramente que trae como consecuencia que sea motivada de que esta puede ser materia de impugnación pierde el carácter de impugnable si es que la resolución no se encuentra correctamente motivada también puede ser materia de impugnación si es que el juez dentro de esa motivación no cita la fuente de prueba claramente el otro punto es que también puede también la segunda instancia puede ordenar para la oficina ahí estamos reiterando un poco lo que hemos referido y entonces podemos ver que este artículo 194 en su redacción tiene claramente limitaciones establecidas en las cuales el juez ya no puede sin ningún sustento y sin ninguna limitación aplicar esas facultades probatorias oficiosas existe también una propuesta de modificaciones de artículo 194 que es la que vemos a continuación dentro de la propuesta de reforma que se han propuesto este año en el mes de marzo al Código Progresal Civil se encuentra la modificación de la actuación de la prueba de oficio por parte del juez y que se establece se mantiene ese texto que les he referido con todas las limitaciones que les he señalado lo adicional que traería esta reforma es de que el juez ya no podrá en este caso emitir una decisión disponiendo de la actuación de la prueba de oficio sino lo que va a hacer es previamente el juez informar a las partes que de repente considera que tal o cual hecho no se encuentra aprobado y procederá a emitir una decisión en dicho sentido concediendo un plazo de seis días a las partes para que éstas puedan decir lo pertinente o no con lo que digan o no el juez recién procederá a incorporar la prueba de oficio eso es lo que establece la reforma que se propone a este articulado en torno a lo que es la actuación oficiosa del juez ahora bien hablemos de la parte más problemática muchos colegas van a coincidir conmigo otros no van a discrepar de repente pero considero que es lo que yo he podido identificar un poco en la práctica judicial en torno a lo que es la prueba de oficio que es importante decirla el día de hoy porque la parte problemática creo que la que se debió discutir un poco más en torno a lo que fue en materia del décimo pleno civil casatorio y que trae como consecuencia esta parte problemática del empleo de la prueba de oficio de que existe una resistencia que se ha tornado una práctica cotidiana por parte de los jueces que actúan como órganos revisores de segunda instancia de no querer los mismos actuar a la prueba de oficio vayamos a la práctica judicial a revisar órganos que actúan como órganos de segunda instancia ¿cuántos actúan en segunda instancia en la prueba de oficio? es lo mínimo de repente poquísimos los cuales actúan en la prueba de oficio y siguen en este caso entre líneas ordenando al juez inferior que proceda a actuar la prueba de oficio claramente lo dicen entre líneas ya no lo pueden decir de manera expresa por las limitaciones que hemos visto que trae este artículo 194 pero sin embargo a través del reenvío lo devuelven a primera instancia para que actúen esa prueba de oficio que ellos no han querido actuar claramente pese a lo que hemos visto las limitaciones que trae esta norma existe otro sector también en torno a este artículo 194 que lo siguen empleando con la redacción anterior es decir hay jueces que no cumplen con fundamentar en este caso la actuación de la prueba de oficio hay jueces los cuales no explican la fuente de prueba simplemente ordenan la prueba de oficio o cual método también emplean en este caso piden resoluciones las cuales emplean el término ordeno la actuación pido que se presenten todos los documentos para mejor resolver claramente emplean ese término para mejor resolver pido que me presenten el documento A, B y C y D claramente al hacerlo muchas veces en un decreto o en una resolución la cual no cumple con la cual no observa la motivación se saltan los requisitos establecidos en el artículo 194 empleándose este término de para mejor resolver piden tal o cual documento cuando en la práctica y lo concreto es de que se está actuando una prueba de oficio eso es evidente claramente ¿cuál es otra de las cuestiones que se presentan dentro de la judicatura? es de que se cometen errores garrafales al actuarse la prueba de oficio ¿por qué? muchas veces se confunde o no se entiende o no se comprende cabalmente lo que implica una prueba de oficio claramente eso lo podemos ver en muchas resoluciones si hacemos un muestreo de resoluciones de prueba en las cuales se actúa en prueba de oficio vamos a decir eso no se entiende claramente lo que es un concepto de fuente de prueba muchas veces los jueces algunos colegas entienden que fuente de prueba es citarse algún argumento algún fundamento mientras lo que hemos explicado es que es completamente distinto a lo que es una fuente de prueba por otro lado no se cita adecuadamente la fuente de prueba y no se observa la debida justificación y motivación para la actuación de la prueba de oficio hay casos incluso en los cuales una parte declarada en rebeldía que posteriormente la declaración de rebeldía se apersona al proceso presenta documentos el juez a través de la prueba de oficio incorpora esos documentos sin observárselo netamente establecido en el artículo 194 se entiende que la sanción para la persona declarada en rebeldía es de que ya no puede ofrecer medios probatorios algunos claramente pero sin embargo algunos jueces estando en rebeldía incorporan sus medios probatorios cuando esto evidentemente notaría una falta en la imparcialidad que hemos visto anteriormente pero es lo que se viene dando en la judicatura por otro lado se actúan pruebas que son inútiles o innecesarias para no pedir esa sentencia es otra problemática que se presenta muchas veces para no sentenciarse se ordena la actuación de una prueba de oficio que muchas veces ni siquiera va a ser citada en la sentencia claramente ni va a ser empleada esa es la realidad esa es la realidad dentro de nuestra judicatura ni tampoco se justifica adecuadamente para que se emplee a la misma y eso es lo que ha traído como consecuencia en todo ese aspecto de la prueba de oficio que se naturalice de que se emplee de manera de manera más allá o fuera de su enfoque contenido en el artículo 194 que tiene restricciones claramente establecidas y de que hace que la función de la prueba de oficio no sea tal es decir no sea para generar certeza sino como una fuente de dilación y moda progresal que únicamente perjudica a las partes progresales por eso yo considero que debería asumir el juez un rol más garantista permitiendo en este caso el contradictorio claramente y en que consiste el contradictorio en cuanto a la prueba de oficio si el juez va a aplicar el artículo 194 evidentemente dentro de todo ese contexto y tomando en cuenta que nuestro marco procesal acepta la prueba de oficio no vamos a discutir si está bien que sea aceptada o que no sea aceptada porque nuestro ordenamiento procesal lo admite y lo contempla en su redacción es de que el juez permite el contradictorio ¿en qué consiste el contradictorio? de que permite que las partes puedan enervar opinar distinto a la resolución que el juez ordena en la actuación de una prueba de oficio claramente es decir de repente las partes podrían presentar cuestiones probatorias de esa prueba de oficio y el juez tendría la obligación de permitir esas cuestiones probatorias dentro de ese contradictorio o escuchar lo que digan cada una de las partes por eso yo estoy de acuerdo en cierta manera con lo que refiere mi amigo Luis Alfaro en torno a que dentro de esta amplitud de contradictorio se debería desarrollar una audiencia escuchándose a cada una de las partes pero como dije al iniciar esta conferencia lo que va a traer como consecuencia para que se pueda aplicar claramente esta propuesta es de que cada uno de los órganos jurisdiccionales tenga una carga de estándar para eso de 900 a 800 expedientes claramente en la cual el juez pueda programar en este caso una audiencia para conversar con las partes indicar que de hecho no está aprobado y que punto controvertido de repente no está aprobado y de acuerdo a eso ordenar o no la actuación de una prueba de oficio claramente pero la situación actual de la clara progresal es de que no va a permitir esto y no permite esto claramente por eso cada una de las propuestas en eso concuerdo con Juan Morroy Gálvez tiene que ir de la mano con la realidad judicial claramente tiene que observarse la realidad judicial para hacerse algún tipo de propuesta en torno a la prueba de oficio y el otro punto es de que la realidad nos muestra que el juez al no entender la verdadera connotación de ese artículo 194 conforme lo hemos analizado acá el juez no comprende la realidad y menciona la prueba de oficio y esa empleada está como una fuente de dilaciones claramente esa es la connotación por otro lado hablando también de la posición que tiene nuestro uno de los amigos curiosidades como es Renzo Cavani en torno a que el juez con las partes debería proceder a en este caso organizar correctamente la causa tampoco se podría dar en el contexto actual que tenemos de una carga progresal excesiva porque eso que llevaría él propone en primer lugar requerir una una modificación legislativa en qué sentido en el sentido de que debería señalarse nuevamente audiencia para la fijación de puntos control como había antes claramente y no hacerse en un solo auto sino que se haga en una audiencia y lo otro debería existir una carga progresal adecuada para que el juez se pueda tomar el tiempo de revisar el proceso y con las partes fijar los puntos controvertidos y ya no exista necesidad alguna de actuarse prueba de oficio por otro lado esto es importante y es necesario de que existe una carga adecuada para la actuación de la prueba de oficio ahora bien para finalizar en torno a lo que ha sido materia de análisis entre lo que es el garantismo y activismo progresal más allá de la carga progresal que pueda tener cada juez tiene una ideología y adopta una posición en torno a la actuación de la prueba de oficio una posición garantista o una posición activista y esto claramente lo hemos visto en las posiciones de cada uno de los amigos que las he presentado que han establecido cada uno en la audiencia pública que hubo el 18 de octubre pasado y por otro lado también tenemos que tener en cuenta algo importante en relación a este punto de la prueba de oficio de que yo considero en mi posición personal de que ese tema se encuentra claramente establecido en el artículo 194 en mi posición personal y mi humilde posición yo no considero de que debió ser tratado en un pleno casatorio claramente hemos visto las restricciones claramente establecidas en el artículo 194 claramente o sea yo no considero que claramente nuestro ordenamiento procesal lo establece como una facultad del juez no lo establece como un deber tampoco yo considero que hubiera sido importante que se discuta eso y por otro lado este pleno de modo alguno yo considero que sería un contrasentido de que en el precedente judicial que se emita pueda dar directrices o órdenes u órdenes a los jueces de que pueda actuar de cual o determinada manera la prueba de oficio porque como les he referido es una facultad que si el juez cree lo puede o no emplear lo puede o no utilizar y de modo alguno en nuestro ámbito normativo procesal lo va a obligar o le va a ordenar de que éste cumpla con actuar tal o cual prueba de oficio sería un contrasentido de que la decisión final que emita en este caso que se emita por parte de la corte suprema en el pleno casatorio ordene al juez lo cual que afectaría la independencia del juez y en este caso también contravendría ese criterio de independencia y de imparcialidad que tiene el juez para la actuación de una prueba de oficio porque quiero o no es mi posición personal un poco dentro del ámbito garantista el juez al actuar de una prueba de oficio pese a todas las restricciones que tiene nuestro ordenamiento progresal va a sacar la mano por el proceso para traer algo distinto a lo que han sostenido a las partes y quieras o no el juez de una prueba de oficio va a mirar de manera diferente a una de las partes hay incluso tratados hay una posición y una tesis de voto o aquí de Chile el cual habla de la inconstitucionalidad de la actuación de la prueba de oficio sectores garantistas establecen de que hasta un juez tomándose en cuenta en este caso lo que establece nuestro texto constitucional y todas las garantías procesales que establece el juez no podría de modo alguno actuar la prueba de oficio pero situamos en la situación real es acogida por muchas legislaciones y nuestro ordenamiento progresal lo contiene en este caso el juez tiene que aplicarlo de manera excepcional y conforme lo que señalo ahí únicamente cuando en este caso el juez considere de que en primer lugar existan pruebas actuadas contradictorias para la actuación de una prueba de oficio y por otro lado también su empleo sea estrictamente necesario para efectos también de que éste pueda claramente establecer los puntos controvertidos e intentar de que queden acreditados para él para sentenciar los puntos controvertidos y el juez que tendrá que hacer en su decisión que emita si va a actuar una prueba de oficio tendrá que explicar y resolver las interrogantes que vemos ahí uno porque él emplea dos que dudas tiene y cuáles son tendrá que explicar una motivación y tres en que se contradicen las pruebas eso va a garantizar una debida motivación y que va a permitir el contradictorio de la otra parte que no está de acuerdo de la prueba de oficio y pueda enervarlo y pueda decir lo pertinente en torno a su empleo entonces finalmente esperemos y espero que la decisión que adopte la Corte Suprema observe estas limitaciones y tenga en cuenta de que yo considero que hay temas más trascendentales que pueden ser discutidos en sede casatoria porque incluso como les he referido inicialmente la misma Corte Suprema en la convocatoria que hace para este Pleno Civil Casatorio ha presentado muchas decisiones las cuales son declaraciones de improcedencia o sea no ha presentado ninguna decisión dentro de la motivación que hace para la convocatoria que resuelva el fondo en relación a la prueba de oficio bueno les agradezco su atención y espero que sean de utilidad esas reflexiones del día de hoy muchas gracias gracias aplausos Sí, por favor, la pregunta que le ponen es, ¿las pruebas extemporáneas se pueden incorporar en el oficio? Justamente a eso me referí un poco dentro de la problemática, dentro de la problemática que me referí. Las pruebas extemporáneas, o sea, si estamos hablando de una prueba extemporánea, como lo señala el Código Prodesal Civil, tenemos que tener en cuenta algo. La prueba extemporánea como tal va a tener que ser cuesta en conocimiento de la parte contraria, dentro del plazo seleccionado por el arreglamento prodesal, y con lo que digo no, después va a proceder a dividir. Pero ¿cuándo se puede hacer una prueba extemporánea? Se puede meter bajo dos supuestos. Uno, que sea una situación o un hecho nuevo que se haya resultado después de la constatación de la demanda. Y dos, en este caso, que recién haya podido aparecer ese medio probador. Si no se vean esos dos supuestos, no se podrá acoger esta prueba extemporánea. Es decir, la prueba extemporánea va a afirmar también si se ha legado de repente algo por parte del demandado en la constatación, y de repente el demandante va a presentar un medio probatorio para decir eso, o de repente el demandado o demandante ha podido recién obtener la prueba posterior a la constatación. Pero se va a poner el conocimiento de la otra parte que recién va a poder el juez incorporar al proceso. Pero eso tiene una connotación distinta a lo que es la prueba de oficio. La prueba de oficio lleva a que, como les he referido, después de toda la acusación probatoria, el juez determina de que las pruebas actuadas no las generamos con vencimiento y excepcionalmente pretende la incorporación de un medio probatorio nuevo, distinto al que haya sido presentado por dos partes del proceso. Por eso les digo, en el caso de una parte que se ha quedado en revertida, después de alguna el juez, a través de la prueba de oficio, podría incorporar esas pruebas, las cuales no han sido acogidas, porque la parte tiene la sanción de revertida en el proceso. Y eso es lo que te podría referir a la pregunta. ¿Algunas otras preguntas? Bueno, muchas gracias nuevamente y gracias por la invitación de la palabra a esta conferencia. Sí, agradecemos la participación de nuestro expositor. Haciendo la entrega de un certificado expedido por nuestro director, el doctor José Andrés Nuneiro Flor. Gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia y también hacer extensiva la invitación para el día 3 de diciembre sobre la conferencia internacional sobre valoración de la prueba en el ámbito penal. Esta actividad se va a realizar en este mismo lugar a las 5 de la tarde. Quedan todos cordialmente invitados. Muchas gracias. 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 Gracias.